El semestre nos tocó participar en la repentina de Robert Smith, que es un artista textil y plástico y pues en este caso nos tuvimos que inspirar en alguna de sus obras. Aquí teníamos que hacer productos textiles que van desde inmobiliaria, indumentaria y accesorios. Para nosotros el trabajo colaborativo estuvo bastante bien. Generamos como que esta comunicación desde un inicio y entre todos como establecimos qué es lo que esperábamos del proyecto para que a final de cuentas todos estuviéramos felices con el resultado. Y a final de cuentas pues entre todos nos levantamos y sacamos el proyecto adelante. La repentina siempre ha sido una experiencia inolvidable, llena de risas, de retos, pero es un evento que nos ayuda mucho a combinarnos como carrera, a conocer a gente de todos los semestres, a aprender, a colaborar, porque como diseñadores siempre vamos a estar trabajando con gente de diferentes áreas y tenemos que aprender a hacer buen equipo. Es totalmente, la estoy gozando en todos los sentidos, porque no solamente ves ropa, sino que también ves bolsas, ves zapatos, ves interiorismo, también ves joyería y como que fusionas muchas cosas, no solamente es el textil, sino que también el arte que lleva ahí todo eso.